Cariño que Dios me ha dado para quererlo Estamos por dar inicio a una interesante conversación en una de las casas de esta comunidad llamada Estación Coahuila, mejor conocida como el kilómetro 57 Es una comunidad que está situada a 57 kilómetros en el Valle de Mexicali y a 57 kilómetros de la capital del estado de Baja California que es Mexicali y cabe mencionar que en esta comunidad se contó con una muy confortable sala cinematográfica que competía en aquel entonces a finales de los años 50 con las mejores salas de Mexicali Este cine, el cual hago referencia, contaba con una sala condicionada con 500 butacas y una amplia pantalla decorada con una hermosa cortina que pendían desde lo más alto con vistosas grecas o flores y cortinas de color morado o rojo de terciopelo para las presentaciones en los eventos especiales Esta amplia pantalla estaba limitada con un vistoso escenario en donde desfilaron grandes artistas de aquella época de oro del cine nacional y en donde en su parte inferior existía un sótano que hacía a las veces como camerino para alojar a las grandes caravanas artísticas que nos visitaban A un costado, a cada costado de este camerino estaban unas pequeñas escaleras que permitían el acceso directamente al escenario al igual existía una puerta posterior del cine que daba hacia el callejón y que actualmente este cine está en desuso y está siendo utilizado como almacén de artículos y muebles de segunda y ha cambiado en su totalidad su fachada Como ya lo mencionaba, por este escenario desfilaron grandes artistas de la talla de Don Luis Aguilar de Julio Alemán, de las hermanitas Núñez de Marco Antonio Muñoz en aquel entonces formando parte de un trigo y entre muchos más pero la presentación que nos causó un verdadero revuelo fue la del inmortal ídolo de Guamuchi el gran Pedro Infante aquel lunes 16 de noviembre de 1953 nuestro poblado se vistió de gala al recibir al máximo exponente de la canción ranchera a nuestro inmortal Pedro Infante en aquellas dos presentaciones del 16 de noviembre de 1953 y cuya admisión fue de 12 pesos adultos y 6 pesos niños y en donde en esa presentación fue acompañado en música en vivo con el gran mariachi Vargas y el compositor Rubén Fuentes presentación que quedó para la historia de esta comunidad al inicio este cine llevó el nombre de Kilómetro 57 en honor a aquel pujante poblado y que posteriormente fue cambiado a Cinemarta en honor a una linda jovencita de aquellos ayeres nuestra amiga Marta Rodríguez la cual nos hace el honor de iniciar esta interesante conversación Marta muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das y quisiéramos iniciar en esta conversación preguntándote qué significó para ti el cine Marta qué significó para ti qué recuerdos tienes del cine Marta bueno, buenas tardes los recuerdos más importantes de mi niñez de mi cuenitud y aún después de casada vivíamos en la parte de arriba del cine ahí estábamos con la recámara de mis tutores mi recámara y posteriormente con mi casa después de casada entonces los recuerdos que yo guardo son durante varias etapas de mi vida creo yo que en la presentación de Pedro Yufante existen muy pocas fotografías ¿verdad? donde cabe hacer mención la fotografía que se tomó Don Miguel Ballesteros Don Miguel Ballesteros que en aquel entonces trabajaba en el cine Marta en el cine del kilómetro 57 y es la única fotografía que se conserva claro, se conservan otras fotografías como la de Colmanovín y Chivisky una fotografía con la Panchita que era una de las artistas de renombre de la canción Ranchera y este señor Don Miguel Ballesteros formó parte también del equipo de trabajadores del cine Marta pero recuerdas la presentación o te han hablado de la presentación de Pedro Yufante en el cine en el año 1953 fue su primera presentación ante el público de 1957 ¿y recuerdas el trato que tuvo Pedro Yufante contigo? sí, pues me traía siempre los brazos los brazos los brazos, sí, con mucho cariño con mucho agoneta yo creo que era parte también de un trato de todos los artistas de todas las caravanas, ¿no? sí, así o en especial de Pedro Yufante ¿tendías ese trato, ese afecto directamente contigo? en especial de Pedro ¿qué recuerdas de él? de él recuerdo pláticas que me hacía sobre mi cumpleaños sobre Navidad me decía Martita ya va a ser Navidad te voy a traer unos regalos te va a amanecer juguetes y así posteriormente en cada cumpleaños me llegaba mi recalco ¿te llevaba al 57? sí, él iba al 57 ¿tienes alguna fotografía que nos pueda mostrar? que nos pueda mostrar vemos aquí una fotografía sí, aquí tengo dos años en esta fotografía esa es una de las fotografías que tú guardas ¿verdad? sí, sí porque las demás se quemaron cuando se quemó el cine ¿se quemó el cine? se quemó el cine, sí ¿algún otro recuerdo que tengas de él, Marta? bueno, ya en ya más grande lo recuerdo muy seguido él decía también él decía que el señor Pedro Infante tuvo muy buena relación con don Francisco Rodríguez Rochín que es el dueño en aquel entonces del cine sí, así es ellos fueron viviste gran parte con ellos sí, así es a ver, platicanos bueno, pues desde que yo recuerdo desde mi nacimiento hasta hasta que el señor Rodríguez Rochín murió y después quedó viva la señora doña Magdalena que fueron mis tutores ¿qué significó para ti este Pedro Infante? Pedro Infante en la niñez pues fue mucha alegría porque era muy alegre era muy carismático muy cariñoso y este son los recuerdos que yo tengo de mi niño oye ¿algún otro recuerdo que tengas? bueno cuando se quemó el cine ¿cuándo se quemó el cine? platícanos cuando se quemó el cine yo tenía 5 años ¿fue la segunda presentación? fue la segunda presentación ¿en qué año fue Marta? 1955 en el verano de 1955 ¿y qué recuerdas? ¿cómo se dio cuenta Pedro Infante se presentó? se quemó el cine y entonces la señora mi editora le habló por teléfono a mi tuto porque no estaba en ese lugar me imagino que él ¿a quién te está refiriendo a tu tutora? la señora Magdalena ¿y el señor? el señor Francisco Rodríguez Rochín a ver nos cabe sorpresa porque hasta ahorita nosotros sabíamos que el señor Rochín o Francisco Rodríguez Rochín le decía era neta eran tus papás eran mis papás pero en realidad son mis tutores no son mis papás entonces ¿quién es tu papá? Pedro Infante Pedro Infante Pedro Infante a ver platícanos esa historia ¿cómo te diste el cuento? ¿por qué? bueno en las noches yo te atendría a una edad de 10 años ¿verdad? cuando en sus pláticas que ellos hacían yo saqué a reducir que mi papá era Pedro Infante ¿por qué? ¿por qué? porque se recibió una carta de Pedro donde le dice a mi papá le dice Pancho hace mucho que no nos vemos Martita ya va a cumplir años y necesito decirte cuál va a ser su regalo y de ese modo yo me di cuenta porque a los 15 días pues ya amanecí con mi regalo nuevo ¿y qué regalo fue Marta? una casa ¿una casa? una casa ¿en dónde? aquí en Mexicali en Mexicali ¿en dónde estás situada? ¿no se puede decir? pues ya ni idea es un regalamiento muy viejo ok ¿algun otro regalo que recibiste de Pedro Marta? bueno fue ya a mis 15 años ¿en tus 15 años? ¿qué recibes? en mis 15 años recibí un Volkswagen recibí un Volkswagen una pulsera que me mandó mi mamá la señora Sara Montiel ¿una pulsera? una pulsera sí así es es la foto que me es la foto que está por ahí sí sí esa es un brazalete es un brazalete brazalete de oro de oro es aquel que tomé fotografías contigo así es estamos viendo pues en una de las fotografías del brazalete sí que Sara Montiel lo trae también puesto en una presentación así es en una presentación está por ahí la fotografía sí este creo que está recibiendo uno de los premios por unas películas o presentaciones que hizo ajá si están en España y vemos también una fotografía donde aparece en una revista sí esa revista es española esa revista pues es mundial de vanidades ahí aparece la misma pulsera la misma pulsera sí y este algún otro otro regalo que hayas tenido del señor Perio Infante bueno pues seguido me traía pues pequeños regales por ejemplo perfumes jabones ¿verdad? que en ese tiempo aquí no había como como los que traía de ahí el de desde España ¿verdad? que no se todavía no se vendían aquí en en Mexicali o aquí en en México ¿verdad? sí mira yo ahorita estoy recordando estoy recordando que la primera presentación y eso te lo digo a manera personal es un testimonio que emitía Angelina Hurtado este ella era dueña del cine del cine perdón del hotel del hotel fénix sí y ella me dice que en este hotel Pedro después de la primera presentación en el año 1953 fue la primera él se alojó en la parte alta de este de este hotel y él tuvo que salir porque había gran cantidad de gente que quedó con las ganas de ver a Pedro Infante pero alguien dio el pitazo de que Pedro estaba descansando en este hotel y él tuvo que salir en este segundo balcón para poderle cantar a su gente porque ellos querían verlo y al parecer hubo otra segunda presentación sí así es ¿cuándo fue la segunda presentación? bueno cuando se quemó el cine se quemó de la parte de la mitad del cine hacia frente hacia enfrente entonces mi doctor le avisa a Pedro Pedro inmediatamente va al 57 y se limpia el salón se saca todo lo que está quemado y se organiza rápidamente una presentación donde trae a Charravitia a Jorge Negrete y él en persona como a la semana no hubo volantes porque fue muy rápido a la semana de haberse quemado el cine se presentan y únicamente como te digo se quemó la mitad el foro quedó intacto las cortinas quedaron intactas y de ese fondo se pudieron ellos presentar ahí mismo en el foro del cine en la segunda presentación en el año de 1955 oye Marta el video este nosotros lo hemos titulado Marta Rodríguez rompe el silencio y narra la verdad para ti quien fue Pedro Infante para mi Pedro Infante pues es un tiburón pero no se dice que fue tu papá pero como padre pues fue un padre que a pesar de las circunstancias por las que él pasó siempre estuvo al pendiente pero a ver ¿no puedes platicar cómo estuvo o por qué entonces la muerte Pedro Infante no murió? Pedro Infante no murió su muerte fue simulada pues por cuestiones políticas lo que yo lo que él me platicó fue que que este señor estaba enamorado de Saramontía ¿cuál señor? Pedro pero el señor que estaba enamorado era un presidente ¿verdad? entonces ¿no podemos decir nombres? pues se está en todos en todos los internet se puede decir que fue este presidente alemán 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 ¿y de ahí qué pasó? de ahí pues ya estaban ellos haciendo ya varias películas juntos se dio el gran amor se dio el gran interés entre los dos y pues aquí viene Martita entonces tú eres el producto del amor de Sarita Montiel ya por ejemplo cuando se llega el tiempo del parto se vienen a Estados Unidos a Los Ángeles ¿quién? Saramontía y Pedro y ahí me tienen a mí ¿ahí naciste? ahí nací en Los Ángeles ¿pues no dicen que fue un producto que fue una el resultado fue un que nació el producto muerto? no bueno así lo hicieron parecer así lo hicieron parecer porque a lo mejor el presidente pensaba que era hija de él entonces quiere decir que Pedro Infante te entregó en adopción al señor Francisco Rodríguez y a la señora nena así es ¿tiene que comprobarlo? sí claro que sí está el acta de aquí vemos el acta el registro donde me registraron el día 4 de diciembre de 1951 ¿verdad? aparece aquí la firma de los testigos el señor Miguel Ballesteros y el señor Ismael Montoya compadre de Miguel Ballesteros Miguel Ballesteros me proporciona su IFE para comprobar que sí es su firma ¿verdad? después después de 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 mi registro inmediatamente me llevan a bautizar me bautizaron en la catedral de Mexicali esta fotografía esta fotografía la toman en el foro del cine una vez que ya me bautizaron ¿aparece quién Marta? aquí aparece vamos a ver están las hermanas de Pedro Pedro Infante el señor Miguel Ballesteros y este señor es un escritor que vivía en Los Ángeles California y esta niña soy yo y la foto fue tomada en el foro del cine ese fue en tu bautismo en mi bautismo o sea te registraron en Mexicali y ese mismo día te llevaron a catedral a bautizarte y de ahí se fueron a 57 para tomar esta fotografía si vemos que no es truqueada ni es fotomontaje porque estamos viendo las cortinas que ahí se menciona al principio ¿verdad? y en donde otras fotografías que tenemos allá a la mano donde aparecen donde aparecen este por ahí están una fotografía donde aparecen las cortinas las mismas cortinas oh aquí están mira aquí están si si te aparecen las mismas cortinas para comprobar que no fueron truqueadas no fueron truqueadas ¿verdad que no? ni tampoco se quemaron porque aquí están por ejemplo las hermanitas Núñez o las cortinas las mismas cortinas estamos viendo también un programa de aficionados que posteriormente se llevó a cabo en el cine de aficionados y a Marta y eso las mismas cortinas estamos viendo que no está truqueada la fotografía que tú estás mostrando donde aparece Pedro Infante donde aparece tú este eres tú yo soy esa este es don Miguel Ballesteros y este quién es es un escritor que vivía en los Sanctes California ok estamos viendo también que aquí aparece Pedro Infante sí Pedro Infante Irma Dorantes quien más el señor que me trae los brazos en la foto del autismo este mismo ese mismo y este viene siendo mi tutor Francisco Rodríguez Rochín ok esta foto se tomó en el Rosario Sinaloa donde ellos vivían cuando recién se casaron esta foto viene siendo más o menos de 1953 sí cuando contrapearon matrimonio sí este como les dije anteriormente pues tengo la fortuna de haber entrevistado a un a una persona de la empresa del circo de los hermanos Padilla y vamos a terminar este video a dejar constancia de la amistad porque me lo hizo saber de la amistad que había de don Francisco Rodríguez Rochín y don Pedro Infante así es anécdotas también que nos toma que nos da que nos da mucha mucha alegría haber haber recibido ese ese testimonio alguna otra cosa Marta dime este que como a ver porque esto está muy interesante sí a ver pregúntame es también interesante pues eso de que te entregaron aquí en Mexicali te llevaron al 57 te bautizaron al Mexicali y me comentabas que en este día te tomaron esta foto y se fueron directamente al rancho de quién de Panchón de Panchón quién Panchón Aguilar Aguilar Panchón Aguilar primo hermano de Luis Aguilar que en aquel tiempo era el chofer de Pedro Infante y que es el que lo llevaba fue muy seguido al 57 así es y ahí hicieron una fiesta ahí hicieron una fiesta la fiesta de tu bautismo o de quién sí pues sí de mi bautismo ahí fue fue entonces en el rancho de Panchón Aguilar sí así es es muy interesante pues alguna otra cosa estamos viendo pues de que la genética es muy importante y estamos viendo aquí por ejemplo una fotografía dice la hija tuya y la hija de aquí es Sara sí es mi hija y esta foto es Sara cuando es adolescente entonces se comparan las dos fotos donde las dos están adolescentes para demostrar precisamente la genética el parecido que hay estamos viendo también mira esta fotografía cuando tú tenías escasamente ¿qué? aquí tenía 40 años 40 años y ella es Sara ella es Sara Montiel pues vemos un gran parecido en labios en las cejas nariz pues vemos mucho parecido en ti y también ¿sabes una cosa? estaba viendo que la genética sí es importante porque estamos viendo la foto tuya sí cuando tenías ¿qué? cuatro años cuatro años y si vemos la fotografía de Pedro Infante estamos viendo la misma expresión de sobre la sonrisa la misma mirada la misma ceja la misma amplitud de la frente y sobre todo pues esa esa mirada tan penetrante y tan bonita tan expresiva estamos viendo también otra fotografía Marta aquí que es tuya cuando estabas chica sí es la misma foto que te mostré pero esta es Dora Luisa sí esta niña estamos viendo un video parecido era hija de Pedro Infante pero Pedro Infante la adoptó ¿verdad? a ver ¿cómo era hija? una hija adoptada de Pedro Infante hija de una hermana porque con su primer matrimonio no tuvieron hija y estamos viendo por ejemplo si me permites esta fotografía esta fotografía viene siendo de los papás de Sara de Sara son mis abuelos son tus abuelos son mis abuelos sí yo conservo la foto original oye Marta y este y cuando fuiste pedida sí el matrimonio sí sabemos de antemano pues de que los que te recordamos sí los que vivimos porque yo viví escasamente una cuadra media cuadra media cuadra en tu casa sí y yo recuerdo que pues eras una persona pues que casi no convivías que te tenían sobreprotegida sí que nunca nunca te vimos en los bailes ni haciendo en las reuniones familiares del pueblo ¿cómo vi? ¿escondida? muy escondida cambiándome constantemente de escuela de casa también ¿y crees que es por eso? pues por eso tus papás tus tutores sabían teniendo el secreto ese y nunca te lo comentaron no no pues yo empecé a sustituir muchas cosas en primer lugar el parecido y este por ejemplo mira estamos teniendo fotografías aquí donde fue tu despedida soltera sí y fue en el cine en Marta sí fue en el cine en Marta como toda pues una una persona que vivió gran parte en el cine pues tenía que ¿verdad? es una tradición me imagino ¿no? pues sí aparte yo quise casarme ahí en la iglesia del pueblo también en la iglesia del pueblo sí pues son varias fotografías donde apareces tú con con las gentes más allegadas porque estos son vecinos sí eran vecinos son vecinos también son vecinos son personas que participaron en el obra de aficionado que cantaban ahí en el cine y son gente muy allegadas al cine ¿verdad? sí así es entonces vemos muchas fotografías y en esta este conjunto tocó en la despedida así es así es y también en la boda oye platícanos cuando fuiste a dónde a comprar tu aguar de novia a Chihuahua a Chihuahua ¿quién te invitó? ¿qué te dijeron? bueno la señora mi tutora de un día para otro me dice vas a salir a Chihuahua te va a llevar este tu hermano y vas a comprar allí tu aguar vas a las tiendas y así fue y un día ya había pasado como una semana una semana y medio se me acerca un señor ¿en Chihuahua? en Chihuahua ¿en algún centro comercial? sí en un centro comercial de Chihuahua se me acerca y al voltear yo a verlo me dice soy Pedro pues ya vi y lo abracé porque ya tenía yo un ratito que no lo miraba ¿tú tenías cuánta edad? ya tenía 18 18 años ¿en qué año más o menos te lo estás hablando? en 1968 oye entonces Pedro Infante supuestamente murió en el avionazo en el 57 y estás hablando ¿de qué año? de 1969 69 y él te comentó algo ¿te hizo alguna remembranza de todo lo que estaba pasando? un poco porque ¿de qué ha platicado? bueno ahí en las tiendas ya se presentó ya me dijo soy Pedro de verdad no nunca mencionó si era Antonio Pedro o era Pedro Infante nada más soy Pedro pues ya automáticamente lo reconocí ¿verdad? muy bien cambiado muy bien maquillado sin bigote y caminamos caminamos por las tiendas y ya este pues empezamos a recordar lo que era mi niñez las veces que él estuvo ahí en el cine yo en ese término de que supuestamente se murió y no se murió yo no lo viví a mí nunca me dijeron se murió y como yo lo seguía viendo en el cine pues para mí eso no fue pero tenías conocimiento que ya había fallecido no no yo estaba muy chica pero esa es la alma a la edad a la edad que tú que tú fuiste a Porto Aguilar sí ya ya tenías conocimiento sí ya conocimiento sí lo que la gente la mayoría de nosotros creíamos o creemos sí que Pedro Infante murió en el avionazo para ese entonces tú ya sabías que ya había muerto sí supuestamente sí pero si lo estás viendo tú en ese centro comercial automáticamente ¿cuál fue tu reacción al verlo? bueno a mí me dio mucho gusto porque ¿y le preguntaste? yo le él me estuvo platicando ¿qué te platicó? me platicó pues que había estado en la cárcel por un tiempo que lo había mandado a la cárcel y después que los mismos policías que te entendían mucho aprecio por él lo soltaron ¿la cárcel por qué? bueno pues fueron las indicaciones que ellos recibieron ¿y ahí da lema? sí pues sí así es y en ese por ejemplo después de ahí ¿cuánto tiempo duraste tratándolo? ¿una semana? como una semana una semana y después de ahí cada quien se fue a sus lugares o a dónde nos estuvimos viendo durante una semana y en ese trayecto me contaba cosas muy significativas de cómo había sobrevivido pero muchas veces le ganaba el llanto ya cambiaba y no te habló de Sarita Montiel en ese momento él me dijo que Sarita era mi mamá y que ahí iba a estar ella nada más que murió la mamá ¿ese día? sí en esas semanas en esas semanas iba a estar ella ahí ¿y cómo sabría que tú ibas a estar ahí? porque él me mandó a hablar él me mandó para allá le dijo a mis tutores me la mandan aquí porque la quiero ver ¿pero tus tutores nunca te comentaron nada? no ¿cómo te dijeron? ¿qué te dijeron? no, si no me dijeron que lo iba a ver no me dijeron ve a comprar tú a jugar ¿tenías algún pariente en aquel lugar? ¿o nada más hacer repente para allá? mi hermano me llevó pero no no tenía un pariente como acompañándome pues sí pero ¿por qué en esa ciudad? porque Pedro vivía porque Pedro ahí vivía ¿entonces ya estaba ya estaba planeado? sí, él estaba ahí sí, estaba planeada la entrevista entonces ya cuando nos contactamos que ya platicamos ya para venirnos nos venimos en avión de Chihuahua a ver, espérate no pero ese día supuestamente estaba planeado platicar con Sarita era el objetivo sí era el plan supuestamente los dos ¿y Sarita no fue? Sarita no fue ¿por qué no fue? porque se murió su mamá ¿se murió su mamá? su mamá estaban en España murió la mamá y ella no pudo venir ¿y él te platicó de eso? sí, él me platicó así es ¿te preguntó sobre la esclava? sí, eso ya en la plática ya para llegar a al 57 porque primero nos fuimos en avión a Hermosillo estuve platicando largamente en la estación de carrocabel ahí me preguntó por mi anillo de compromiso yo no lo traía no, le digo no lo traigo por los regalos que había recibido y pues le decía yo le dije que estaban guardados que no los traía también ahí nos esperamos al tren que en aquel tiempo era la bala y nos venimos de Hermosillo al 57 en tren ¿quién de quién? Pedro y yo nos venimos los dos en tren hasta el 57 hasta el 57 ¿y yo voy a tu casa? no él se bajó y pues ahí lo recogió el señor Rodríguez Rochini y me imagino que Miguel porque él yo cuando le pregunté ¿de aquí a dónde va? ya fue cuando me dijo que iba con su amiga la autista también este Hermilia Liu que iba al rancho de ella que vivía acá en Somerton Arizona y que él la visitaba mucho o sea él no se daba no se daba a ver en el público él andaba a Salto de Mata así es o sea iba con Hermilia Liu sí iba con Hermilia Liu ¿tienes alguna fotografía de ella? sí por ahí está una fotografía aquí está ella también ella firmó una película sí varias películas y tenía amistad sí ¿dónde vivía? en Arizona en Somerton Arizona también estamos viendo aquí una fotografía de don Panchón Aguilar de don Luis Aguilar también bueno Luis Aguilar en el tiempo que lo llevaba al 57 era su chofer ¿era el chofer? el chofer lo dejaba ahí en el cine y pues él se llevaba se iba a ver a su primo hermano Panchón Aguilar o sea pero anduvo a Salto de Mata exactamente en alguna otra parte Mexicali por ejemplo nunca lo ¿te contactó? en Mexicali sí ¿a ti? sí ¿y qué parte? nos veíamos en Galexio cuando nos restauramos nos vimos ¿hace de casar o después de casar? después ya después de casar eso fue ya después de casar después de casar ¿y qué te decía? pues en ese momento no me dijo nada porque iba yo con mis hijos ya grandecitos ¿ah pero te contactaste con él o nada más lo saludé? ¿y por qué no lo saludaste? ¿no lo saludaste directamente? porque yo no quería que se dieran cuenta a mis niños ¿pero por qué? porque es un secreto los niños son muy indiscretos entonces es un secreto que pues todo mi secreto lo guardé durante 60 años ¿y por qué guardar tanto tiempo? porque el hablar antes significaba que Pedro todavía estaba vivo que Sara todavía estaba viva entonces este pues no yo entendía y así me lo hizo entender él que ya después de de que ellos ya no estuvieran yo podía ya hablar ¿en qué año más o menos estás hablando desde ese entonces? desde ese mexicano de esa fecha fue como en 1976 77 más o menos ¿y después del 77 a la ¿cuánto tiempo ya dejaste o perdiste la ya después de casados este estaba viviendo conmigo mi hermano mayor y ahí también nos visitaba en Mexical en Mexical estaba viviendo en la misma casa y pues mi hermano platicaba mucho con él mayor ¿el estado de ánimo de él cómo lo mirabas? pues a veces él cambiaba mucho de en su estado de ánimo así como podía estar muy contento podía estar muy triste también entonces cambiaba mucho en su modo de ser así ¿y entonces Pedro Infante no murió en el avionazo? no murió ¿cuándo murió? murió en el año del 2013 2013 en Delicias hace 5 años en Delicias Chihuahua ahí está enterrado su cuerpo oye ¿y tú pediste relación con él o de comunicación? sí ¿fuiste al ICP? no, no fui al ICP ¿por qué? no, no supe ¿por qué? porque el contacto con él era mi hermano primero primero murió mi tutor que murió en el año 71 aquí en Mexical y después siguió haciendo el contacto mi hermano mayor pero también falleció muy pronto en el año 88 después pues como siempre me fui al 57 me vine y él ya estaba grande de edad entonces ya la edad y andarme cambiando y andarme para ir para acá también me imagino que perdió el contacto de donde estaba yo tú me contaste en otra plática que Pedro Infante visitaba mucho el 57 caracterizado de diferentes personalidades sí, así es cuando estaba yo en la primaria en segundo año apareció de un día para otro un personaje un viejito teniendo dulces ¿verdad? pero esos dulces pues en lugar de vender los regalaban y siempre estaba atrás del cine sentado y el que fuera a comprarle dulces pues se lo regalaba y duró así como unos seis meses ¿verdad? ¿me platicas también de que hubo un policía o algo así? bueno me comentan después ahí en el 57 que este Indalesio que era policía y que daba las rondas Indalesio Sánchez sí, policía entonces al hacer sus rondas él miró a esa persona en varias ocasiones que salía del cine y comentó que era un hombre muy parecido a Pedro Infante pero pues decía pues ya está muerto ¿verdad? pero también cuando lo volvió a ver que lo miraba también en el ahora de Sonora pues entonces ya le quedó la duda si era o no era ¿verdad? pero él se detrazaba siempre así para pasar en una medida pues desgraciadamente don Don Indalesio Sánchez pues ya no está no está ya no está él podría ser un gran testimonio pues como lo ha sido el señor este Leonardo Padilla que fue el que me hizo el favor de de narrar algunos detalles importantes que al final de este video vamos a transmitirlos pero Marta me vienen muchas preguntas ¿sabes qué? pues quedan muchas preguntas todavía sí, claro pero yo creo que si alguno de los que van a ver este video le surge alguna pregunta que estaría dispuesta a contestársela por el sí, claro que sí por el sí y otra de las cosas este con esta yo creo que esta pregunta no tiene no tiene por qué no tiene por qué falta sí y me perdonas que te lo diga así a boca de jarro sí ¿qué pretendes al hablar hasta hoy? si lo pudiste hablar hace mucho tiempo claro ¿pretendes ganar fama ganar dinero cobrar la herencia la herencia de Pedro de Sarita sí ¿qué es lo que se pretende? bueno si yo hubiera querido las herencias yo las hubiera cobrado de hace mucho tiempo ¿verdad? pero no me interesan las herencias me interesaba más bien en el descanso de ellos que ellos vivieran en paz que por alguna inscripción mía fuera para que ellos estuvieran en mal entonces yo por eso guardé silencio hasta que ellos murieran ¿verdad? oye y ya para terminar está muy emocionante la plática y todo pero yo quisiera hacer la última pregunta ¿estaría dispuesta a hacerte el examen del ADN? para comprobar pues para salir de todo si será cierto o no será cierto porque yo considero amigos sinceramente yo les puedo asegurar de que a partir de este video van a surgir una y una y otra pregunta van a recibir vamos a recibir comentarios a favor otros en contra otros dirán que estamos locos claro pues ok el mundo está lleno de locos vamos a aumentar esa cantidad de locos pero también yo creo que estamos hablando con la verdad creemos que estamos hablando con la verdad porque nos está dando testimonios de muchas fotografías o sea las palabras se las puede llevar el bien pero los hechos las fotografías son las que cuentan estaría dispuesta claro que sí a cualquier pregunta a cualquier examen el examen de ADN ¿por qué no te lo has hecho? porque a la persona que me lo pida que venga y me lo haga así de fácil ¿verdad? yo creo que pues sí yo creo que es muy importante tu respuesta y yo creo que de aquí dejamos claro pues de que estás dispuesta a hacerte ese examen a comprobar y sobre todo pues a no reclamar herencias porque ya a estas alturas del partido yo creo que ya de la herencia de Perio y Fati no queda nada se han hecho pedazos entre ellos la herencia de Sarita Montiel bueno pues si hay alguna persona que se interese que nos escuche porque estamos seguros que este video va a trascender fronteras va a trascender países y creo yo que pues en ustedes están amigos de que puedan darle credibilidad o puedan decirnos que no estamos no estamos en lo correcto lo que nosotros estamos haciendo nada más no ostentamos el título de de periodistas ni mucho menos pero estamos dándole voz a una persona que quiere romper el silencio y ella es Marta Rodríguez Marta te agradezco infinitamente me da un mucho gusto volverte a saludar y reencontrarnos con este con este sencillo pero significativa entrevista que para mí sinceramente he aprendido más de lo que es mi pueblo porque mi pueblo es algo y si tú quieres agregar algo también que significó el 57 para ti pues para mí significa mi principio de vida ahí nacieron mis hijas también entonces para mí es un pueblo muy querido y tan querido que todavía de vez en cuando voy y lo visita eso sí es cierto mira pues ya para terminar pues vimos en esa secuencia de fotografías que nosotros tomamos cuando tú visitaste por primera vez hace como un mes y medio en el 57 tomamos varias fotografías y yo miré sinceramente un halo de tristeza en tu rostro miré algunas lágrimas te hago la declaración escondidas porque yo soy bien observador yo la psicología yo la manejo mucho y yo miré un halo de tristeza en tu rostro cuando te pregunté cuál era tu cuarto donde tú vivías donde tú dormías y sinceramente pues vemos que ahorita desgraciadamente no podemos comprobarlo porque ya como lo dijimos anteriormente al inicio de este video ir al sótano y demostrar que existe un sótano en el kilómetro 57 en el cine pues ya ya no hay cachivaches ya no podemos hacer nada Marta pues muchísimas gracias te agradezco mucho eres un amor y este Dios te bendiga y muchas gracias por todo de la página de kilómetro 57 muy buenos días estamos de nuevo pues aquí tratando de recabar testimonios de personas que tuvieron la fortuna de conocer al señor Francisco Rodríguez Rochín el dueño el empresario del cine Marta en aquel entonces su nombre por favor Abelardo Padilla propietario promotor del circo Hermanos Padilla nos puede usted narrar lo que hace un rato nos comentó de la relación que había del señor Rodríguez el señor Rodríguez yo tuve la fortuna de conocerlo hace muchos años y nos hicimos nos hicimos amigos y me brindó esa amistad más que nada entonces yo me iba todas las tardes a tomar café a su casa que estaba junto al cine Marta y ahí empecé a mí me llamó la atención que vi un sombrero de Pedro Infante autografiado y decía así con mucho cariño y con mucho amor para mi gran amigo Rochín y tenía un traje de charro fotos con Pedro Infante entonces yo le pregunté qué relación había y él me dijo que cuando ellos eran muy jóvenes se fue con Pedro Infante a Mazatán de Vago y ahí estuvieron un tiempo trabajando pero que cayera y de ahí se fueron a México los dos cuando estuvo en México él estuvo poco tiempo porque no le gustó México y él se regresó a Guamúchil y Pedro Infante se quedó en México y ya todos sabemos la historia de Pedro Infante lo famoso lo grande que se hizo cuando hubo una ocasión que estaba en Los Ángeles Pedro Infante en una presentación lo fue a buscar él y su sorpresa fue que cuando lo vio corrió y lo abrazó y lo besó y le dijo Rochín yo nunca me olvido de ti y ya platicaron entonces ya le dijo él que ya vivía aquí en el 57 y que estaba haciendo un negocio entonces le dijo Pedro Infante haz un teatro o algo que yo te voy a ir a visitar si yo te voy a caer de sorpresa y empezó a hacer sus graditas y eso y cuando de pronto le dicen que había un carro afuera y sale y era Pedro Infante entonces le dice hoy es tu mañana es tu cumpleaños luego voy a festejarlo contigo anúnciale a dile al pueblo que se venga que me voy a cantar aquí y eso lo hacía Pedro Infante año con año con el señor Rochín venía a visitarlo todo el día de su cumpleaños venía Pedro Infante y le cantaba y hacía un show el señor tenía ahí sus programas tenía en esa época no sé si todavía estén sus volantes tenía sus fotos nomás de huir la práctica y me platicó historias de Pedro Infante pues que no son conocidas porque ellos eran muy amigos ¿como qué historias Iván, perdón? pues una de esas de que pues él estando en Huamuchi se fueron de pinta y lo castigaron a los dos y entonces él pidió que levantaran el castigo de la infante entonces yo con la maestra que no que estaban castigados porque no fueron a clases entonces la única cosa que le dijo bueno ya y si me deja cantarles el día de las madres a cambio de que me dejen me perdonen bueno y se pelearan entonces un día el día de las madres tenía como 12 o 13 años y dicen que eso cuando se levantó el castigo ah bueno dice pero fue una condición ya está hecho el convenio voy a cantar pero también levanten el castigo a mi amigo ah entonces eran amigos don Francisco Rodríguez de la infancia porque eran originarios de Huamuchi de Huamuchi los dos eso le platicaba don Francisco Rodríguez es una anécdota de risa pero pequeño de 13 o 14 años y dijo me levanto el castigo y le canto porque ya cantaba tenía una voz bonita y que otras anécdotas le platicaba ahorita tenía que recordar porque ya tiene más de 20 y tantos años que lo vi por última vez a señor Rochín y pues yo me iba a poner a su casa a platicar y me platicaba cosas de los ángeles le platicaba una anécdota que el otro día la platicó Vicente Fernández que cuando Pedro Infante cantaba tenía una manía de estar escupiendo para atrás escupía así entonces que se juntaban las mujeres atrás del escenario de saber cantando y cada vez que hacía Pedro Infante así las mujeres se daban agarrando y se dice no te imaginas es de risa pero es cierto en qué parte fue eso en México en todo México cuando él se presentaba y el otro día la platicó Vicente Fernández esa anécdota y si es cierto porque eso me lo platicó el señor Rochín ya hace tantos años él hacía así y las mujeres estaban atrás querían agarrar la saliva oiga a usted le consta perdón volviendo otra vez a lo de de las fotografías que usted miró en el cine Marta a usted la miró que estaban ahí cuando estaba las fotografías de Pedro Infante a usted le consta yo vi las fotos de Pedro Infante porque desgraciadamente no se cuenta con ninguna fotografía actualmente será porque en aquel entonces el cine Marta sufrió un incendio y puede ser que se haya quemado todo ¿verdad? pero a usted si le consta si yo vi las fotos del señor Rodríguez con Pedro Infante cantando en su teatro abrazado los dos si porque nada más se cuenta con una fotografía de Pedro Infante en el cine Marta cuando fue la presentación en el año de 1953 es la única fotografía que se conserva y es donde aparece don Miguel Ballesteros es una lástima porque yo me tocó ver varias fotos tenía ahí varios recuadros y la conservaba como un tesoro como un tesoro la conservaba nada más que lástima y si hay unas fotos donde estaban ellos abrazados tenía Pedro Infante tenía abrazado a sus hijos a su familia también o nada más con el señor Francisco no yo las fotos que vi fue el señor Rodríguez y con la familia no 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 me tocó ver eso ok muchísimas gracias señor este le agradezco mucho la atención y esta información que nos va a ser de mucha vital mucha importancia pero yo le estoy hablando lo que yo viví oiga y sobre sobre que Pedro Infante murió o no murió que dice al respecto yo es que hay muchas leyendas un hombre tan grande y tan famoso siempre hacen leyendas alrededor de él y no no puede uno decir esto es cierto esto es mentira ¿verdad? porque se lo dejamos a la gente que acude ¿verdad? a un interés público ¿verdad? mira nosotros somos gente de circo caminamos todo el país durante un año conocemos todo México lo grande de México lo grande de todo el país y en esa ocasión hace como unos 30 años nos tocó llegar ahí por el valle del estado de México de Toluca y junto a donde se puso el circo había un rancho muy pequeño pero muy bonito entonces le pedimos agua al dueño del rancho y ya nos hicimos amigos entonces salió el señor y un día platicando con él nos dijo que era Pedro Infante pues yo me quedé así sorprendido mi hermano es igual pues la versión que nosotros sabemos es que él se mató en Mérida dice no es que yo estoy aquí yo canto he ido a presentarme pero la gente nadie me cree así como usted me dijo no me cree porque le veo su cara de incrédulo así la de toda la gente no me cree que yo sea Pedro Infante entonces yo le expliqué ¿y cómo salió vivo el avionazo? dice yo nunca yo nunca tuve ningún avionazo joven dice pero pues yo se lo dejo al criterio de la gente yo aquí soy feliz en este rancho no me falta nada y el que me crea que me crea si usted me cree bueno si no me cree no es ni problema dice y fue todo lo que platicamos con el señor eso es una cosa que pasa que la verdad uno como mexicano pues Pedro Infante es el primer héroe de la patria que hay y todo el mundo sabemos su historia todos conocemos su historia y pues la verdad yo no le creí y muchas veces me he puesto a pensar y a lo mejor si era y en ese día no cantó algunas canciones para la verdad no le pedimos nada de eso porque estábamos afanados armando el circo ¿era para la sierra? ¿para qué parte dijo? no en el valle del estado de México ahí en Puerto Luca ¿cuántos años hace más o menos? sin aguantepegue no ya tiene muchos años bastantes años como 30 años y en el parecido usted tenía si se le vean los rasgos bastantes rasgos se le vean parecidos apenas que una persona ya adulta ya mayor si lógico y si era muy mucho rasgo y hasta lo comentábamos y después nosotros le decíamos oiga don Pedro y se agarró seguimos cuatro días ahí con el circo y se venía con nosotros a platicar muy bromista relajista al decir basta tenía carisma pues no hombre era un hombre súper animado todo el mundo animaba y así bromeaba con toda la gente ¿cómo cuántas qué edad tendría más o menos usted la calculaba a esa persona? unos 70 años 80 70 años lo miraba usted macizo todavía fuerte no era un roble porque hasta vencidas jugábamos con él a ver no vamos a ver vencidas yo era trapecista imagínense la fuerza que tiene un trapecista y se miraba que estaba no nos costaba lo vencíamos pero pues nos costaba porque si era un roble porque hay que recordar pues de que Pedro Infante pues levantaba pesas y fisicoculturismo y todo eso lo que pasa que él iba al circo porque a él le encantaba el circo le gustaba el circo de corazón el arte lo mueve y lo que más le gustaba era los trapecistas y yo y mis hermanos éramos trapecistas de hecho fuimos trapecistas muchos años que vivimos en Europa en Estados Unidos y nos venimos a México y a él le encantaba ver cómo trabajamos en los trapecios y y nunca les pidió perdón nunca les pidió cantar ahí en el circo ni nada era muy discreto muy discreto muy discreto a qué le llama discreto se escondía en su tejana en su sombrero no, 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 nada normal pero siempre se la pasaba ahí con nosotros en el circo humilde muy humilde en su trato y no, olvídese no digo que era un un hombre campechano 100% bromista y relajista pero no le gustaba mucho hablar de esas cosas como que no le importaba que le querían no le querían no le importaba que él fuera Pedro Infante si fue es verdad y usted nunca le creyeron señor pues la verdad no digo para qué vamos a hablar con mentiras pero por qué no le creyeron pues es que a uno le han inculcado desde niño que Pedro Infante se mató en el avionazo de Mérida y eso es lo que uno sabe y lo que uno cree a lo mejor no es cierto a lo mejor sí es cierto pero pues pero él le dijo soy Pedro Infante en una práctica lo dijo pero no dijo soy Antonio Pedro sino que le dijo soy Pedro Infante yo nomás que vivo aquí muy escondido de la vida admiro mucho al señor Vicente Fernández vivía todavía su hijo Cruz Infante eran muy parecidos los dos fueron muy parecidos de Pedro Infante y Cruz Infante era su hermano o era su hijo su hijo su hijo mayor que se mató en el accidente alguna otra cosa que quiera agregar señor algún recuerdo que tenga de ese momento pues era pues que se venía así estaba ahí platicando con nosotros y le gustaba ver los tapecios y le gustaba ver que ensayáramos tapecios porque a él decía que el circo era la máxima diversión del mundo o sea para mí el circo es la máxima diversión del mundo oiga y las mujeres de ahí de que andaban en el pueblo en el circo o sea los que visitaban el circo nunca lo identificaron a él o no lo seguían lo que pasa que en los circos nosotros no hacemos muchas amistades ah no yo me refiero de la misma gente de la gente que asistía a las funciones del circo pues él no se es que él se hizo amistad que él nunca entraba por la puerta él se metía por la parte de atrás y ahí estaba viendo la función y por la misma se salía porque nos hicimos muy amigos de él en el sentido ese de que pues éramos vecinos esos días y él nos daba agua de su rancho nos ponía a veces luz y nosotros íbamos a ¿cuántos años hace eso? perdón no pues fue deje a ver antes como en el 80 o antes no como en el 84 84 85 muy buena información muy buen dato que ojalá pues la gente tomara en cuenta para que pues juzgara si es verdad o si es mentira si Perio Infante no murió o si murió pero de todos modos es un dato muy importante yo de todo lo que le puedo decir más para allá no sé porque pues no es no uno no está dedicado a una investigación en forma así es no podríamos decir algo en concreto estaríamos diciendo mentiras yo les platico anécdotas que tuve que nos pasaron ¿verdad? igual yo estuve en Mérida y nos tocó ir a grabar un cuarto de un hotel para vivir y sucede que ese hotel fue lo hicieron donde la parte donde se mató Perio Infante donde cayó el avión supuestamente ¿verdad? ahí estaban las placas y eso donde aquí murió Perio Infante y estaban las placas si está como también el panteón pues en México aquí ya hacen los restos incluso yo tengo algunas fotografías también donde hacen hacen mención ahí en la plaquita de que ahí nace en su red era un hotel en esa época y ahí estaban las placas de él donde cayó el avión que se mató es muy difícil tener una autoridad para poder decir esto así es porque hay tantas leyendas sobre este hombre así es pues fue una figura pública y sigue siendo todavía y sigue siendo todavía noticia pues le agradecemos mucho señor su atención yo le llamo a él el verdadero héroe mexicano o el inmortal pero infante muchísimas gracias señor Dios los bendiga